Mis amores, sigamos con crimen, adicción, drogas, acción y pasión. Si te perdiste la primera parte, aquí te dejo la tarjetita. Bueno, Jackie regresa con más dramas, mujeres y más intimidad. Esta vez vemos un poco de vulnerabilidad de Jackie cuando ella decide tener una relación con Leslie. Leslie es un agente de policía, divorciada, hetero, o seas con poca experiencia con otras mujeres, pero que al parecer conquista a Jackie. Leslie y Jackie lo hacen en todas partes, en la cama, en el trabajo y hasta en el carro. En realidad, Jackie encuentra consuelo y distracción de sus adicciones en Leslie. Y Leslie, no sé. Dime tú qué piensas. Les cuento la historia. La segunda temporada de Ictan comienza poco después de los eventos de la primera temporada. Jackie Quiñones, ahora con 50 días de sobriedad, trabaja diligentemente en dos empleos para mantenerse sobria. Después de la muerte de tres adolescentes, Jackie le propone al jefe de la policía que le dé una oportunidad para trabajar a tiempo completo como policía. ¿Y a quién propones para este adicional oficero? Para mí y el coche. ¡Cierto! Después de mucho convencimiento, él acepta darle 90 días de prueba. Pero rápidamente, Jackie se da cuenta de que, como mujer y novata en la policía, su palabra no es tan valiosa. Es entonces cuando Leslie se ofrece a ser una intermediaria. La próxima vez que tengas un lead, trajela a mí. Voy a correr la cadena y lo podemos trabajar juntos. ¿Sabes? La fuerza de chica. El acuerdo era que cualquier información valiosa que Jackie obtuviera se la haría a Leslie. Y Leslie buscaría la manera de respaldarla. Lo que me perdí fue que, de la nada, después de la primera misión, Leslie termina en la cama de Jackie. Y como parte de la misión contra Frankie y el nuevo personaje Jorge Cuevas, Leslie y Jackie empiezan a pasar un tiempo considerable juntas, fomentando una conexión que va más allá del ámbito profesional. Y posteriormente, Jackie invita a Leslie a la cena familiar. El caso es que, entre casos, investigaciones y lo demás, Leslie se convierte en la distracción perfecta para Jackie. Notamos a Jackie más feliz, y la nota que le daba las drogas la reemplazó con Leslie. Y Leslie parece igualmente enamorada de Jackie. Por primera vez, Jackie deja que Leslie la lleve a la cima en un momento íntimo, algo que Jackie no solía permitir que nadie hiciera. Estaban construyendo una bonita relación, y todo iba bien hasta que Jackie dio el siguiente paso, le dijo a Leslie que la quiere. Fue entonces cuando su dinámica cambió por completo. Leslie salió corriendo y evitó a Jackie. Leslie dejó a Jackie en vilo, ella desapareció completamente. Y cuando finalmente Jackie habla con Leslie, ella le explica a Jackie que ella cruzó la línea. Que su relación debe ser solo de intimidad. Y que Jackie necesita olvidarse de ella porque ella no es lesbiana. Y, como era de esperar, Jackie cae en su rutina de alcohol y narcóticos. Aunque anteriormente buscó ayuda, no la encontró, ya que el jefe, quien la cuidaba como a una hija, estaba enfadado con ella tras una discusión, y las sesiones de alcohólicos anónimos que hizo sola, solo la hicieron enojarse más. Pero antes se encuentra con Dibón, y pensó que tal vez era la luz que necesitaba. Pero Dibón no le hizo caso y se llevó a la amiga de Daván a la cama. Y eso solo la empujó más hacia su adicción, llevándola casi al borde de perder su carrera, y lo peor fue que fue su padre quien la hizo recaer. Al buscar ayuda de su padre, él solo la invita a intoxicarse y romper todo el progreso que había logrado. Por supuesto, la serie va más allá de Jackie y Leslie. Ray, el policía que optó por acostarse con la esposa de Frankie, se convierte en buen amigo y confidente de Jackie. Ray. ¿Sí? Por favor, sienta conmigo. Ray también está luchando por recuperar su antigua posición y utiliza a Jackie para lograrlo. Y eventualmente, Ray le dio una clave que le ayudó a capturar a Siam Main, una joven pariente de traficantes locales de drogas, que se convierte en la bichota. El proceso atrapó a Frankie, a Siam Main y a toda la red relacionada con las drogas. Este descubrimiento hizo que Leslie y Jackie volvieran a trabajar juntas. Y la emoción de resolver el caso hizo que Jackie se enfrentara a Leslie sobre el abrupto final de su conexión, lo que lleva a una disculpa sincera por parte de Leslie. Leslie le confiesa a Jackie que en realidad ella corrió porque tenía miedo. Ya que Leslie tuvo que enfrentar la realidad de que tenía 35 años, estaba divorciada y con ese nuevo descubrimiento de su sexualidad, Leslie le confesó a Jackie que en verdad la quería mucho y así de rápido volvieron a su relación. Esto explica su miedo y malestar ante la intensidad de la relación, dejando a Jackie desolada pero comprensiva. Sin embargo, surgen señales de advertencia sobre las intenciones de Leslie, con rumores de que podría estar usando a Jackie para obtener beneficios profesionales. Pero la relación no duró mucho, ya que en otra misión juntas, asignan a Leslie y Jackie para escoltar a Siam Main a prisión. Y en el camino, Siam Main se escapa. Y cuando ellas tienen que enfrentar a los superiores, Leslie se lava las manos y le echa la culpa completamente a Jackie. Y una vez más, Jackie va de la cima hasta el piso sin paracaídas. La realización de la traición de Leslie destroza a Jackie, llevándola de vuelta a hábitos destructivos. Por lo general, esta temporada explora completamente el personaje de Jackie Quiñones. Nuevamente, la serie logra entrelazar exitosamente elementos de adicción, crimen y redención, manteniendo un equilibrio entre temas oscuros y momentos de conexión humana. Otra vez explora la lucha de Jackie contra el abuso de sustancias y su impacto profundo en su vida personal y profesional. Además, muestra el intento de Jackie de vengar la muerte de su mejor amigo, Junior, e introduce una nueva droga mortal en el pueblo. Este es el segundo video de esta serie, así que quiero que me acompañen a ver la próxima parte. Bueno, mis reinas, espero que sigan disfrutando estos videos, así que no olvides darle like y dejar un comentario. Y si tienes tiempo, comparte el video. Ayúdame a seguir creciendo. Y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos.